¡Suscríbete al canal! ¡Murcia, re lindo! Que me compre un coche nuevo, dice. Como si fuera tan fácil. Limítese a vaciar los cerdos marcados y entréguele la mercancía a mi hombre. Mis cerdos pasan todos los controles. Os vamos a denunciar por estafadores. Tenemos que defendernos. ¿Defendernos? Eres veterinario, sabes cómo funciona una granja. Vas y los denuncias y ya está. Mi padre es un pringao. No cambia de coche como para pedirle una moto. Martín, un respeto a tu padre, que es su cumpleaños. ¡Cumpleaños! Papá, no te olvides del deseo. Pero ten cuidado con lo que deseas, porque puedes hacerse realidad. ¿Pero estás loca? ¿Qué haces? Salir de mi zona de confort. Esta asfaltación quedará inmovilizada en el momento en el que presente la denuncia. ¡Vámonos! Lo que hay que hacer es darle un escarmiento. ¿Dónde sacasteis esto? Don Cerdo. ¡Vámonos arriba! Encontramos a dos chavales con cinco kilos de coca en una bolsa. ¿Quién carayos se atreve a hacerme la competencia? ¿Te vas de viaje? ¿Eh? Que si te vas de viaje. Tiene toda la pinta de ser un atraco frustrado. Por nuestras familias y por los cerdos españoles. No me cuadra. Hay casquillos por todas partes. Hay investigación y cacho cuartos. Fíjese de la experiencia de los mayores. ¿Me vas a pillar, cabrón? Un atraco de manuales. ¡Tiente suelo! Si Francisco no se le ha metido en esos chavales suyos, esto lo habría acabado así. Sin violencia. Claro.